Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre, cambia mi nombre. Juan capítulo 11 versículo 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Yeshua alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Esta es la oración que vamos a estudiar el día de hoy en nuestra serie Descubre la oración bíblica. Desde aquí, desde la sinagoga de Yeshua en el Parque Histórico, Descubre la Biblia. Acompáñame a leer el contexto de esta oración. Y acompáñame a descubrir cómo orar, cómo oró Yeshua en esta oración de Juan capítulo 11. Ya estamos aquí en el capítulo 11 para leer el contexto de esta oración del día de hoy. En esta serie de descubrimiento de todas las oraciones que aparecen en la Biblia. Mateo capítulo 11 dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua, Señor, he aquí el que amas este enfermo. Oyéndolo Yeshua dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Yeshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Yeshua, ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes, sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didim, a sus condisípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Yeshua, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sea hora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Yeshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yeshua, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Yeshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Yeshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Yeshua le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo, desatadle y dejadle ir. Este es todo el contexto de la oración que vamos a descubrir el día de hoy, aquí en Juan capítulo 11. Y en el versículo 41 y 42 está la oración específica que vamos a descubrir el día de hoy. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Yeshua alzando los ojos dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La resurrección de Lázaro tiene un significado profético profundo. Ya lo hemos estudiado en el nivel intermedio de nuestro instituto bíblico descubrelabiblia.org. Ahí ya hemos estudiado este capítulo y hemos hablado de esto. Lázaro representa la casa de Judá que será resucitada después de dos días proféticos o dos mil años, lo cual ya está sucediendo. Desde 1948 la casa de Judá comenzó su proceso de retorno a la tierra y su resurrección gradual y después vendrá la multitud de hijos dispersos entre las naciones representando a Efraín o la casa de Israel como está escrito en Juan 11, 49 al 54 con la profecía de Caifás. Después de esta resurrección los judíos están muy preocupados de que ya se corra la voz de que Yeshua es el Mesías y están preocupados de que los romanos vengan, destruyan la nación, destruyan el templo y Caifás ante esa preocupación contestó dice así en Juan capítulo 11 versículo 49 al 54 dice así entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, Yeshua habría de morir por el pueblo por la nación judía dice esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación la nación judía que en ese momento estaba presente ahí y no solamente por la nación no solo por la nación judía sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos ¿quiénes eran estos hijos de Dios que estaban dispersos? Bueno, no se pierda el siguiente capítulo la oración que vamos a estudiar en el capítulo 12 ahí vamos a tratar más en detalle este tema pero bueno pues aquí nada más para adelantar un poco el tema los hijos de Dios que estaban dispersos es una referencia a la casa de Israel a los israelitas asimilados a la casa de Efraín que están asimilados entre las naciones entonces bueno pues aquí Caifás conociendo las escrituras conociendo Ezequiel capítulo 37 sabe que Dios va a juntar a las dos casas de Israel y pues va a morir por la nación aquí profetiza que va a morir por la nación judía pero también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos así que en la siguiente en el siguiente capítulo de esta serie de Escuela de Oración Bíblica y en el último de este Evangelio de Juan capítulo 17 ahí se va a aclarar mucho mejor quiénes son estos hijos de Dios que estaban dispersos así que desde aquel día acordaron matarle por tanto Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se alejó de allí a la región contigo al desierto a una ciudad llamada Efraín y ahí está ahí está el misterio Efraín Yeshua ya no anda abiertamente todavía hasta la actualidad Yeshua no anda abiertamente entre los judíos sino que está en una región contigua allá en el desierto en el exilio predicándole a Efraín junto con sus discípulos así que bueno pues ahí en ese pasaje está el misterio y toda la resurrección de Lázaro tiene que ver con el plan de salvación para la casa de Judá la casa de Efraín la casa de Israel y bueno pues para mayor información de eso pueden ir al instituto bíblico ahí al nivel avanzado las letras rojas y vean este episodio ahí en las letras rojas y ahí se explica con mucho más detalle ese plan ya estaba en la mente del Dios de las doce tribus de Israel desde antes de la fundación del mundo y el Mesías era el instrumento de esa resurrección por eso es que esta oración no es de petición por eso es que Yeshua no le está pidiendo algo nuevo con respecto a resucitar a Lázaro Lázaro sólo representa Lázaro digamos que es un personaje simbólico es real por supuesto que vivió en esa época pero él representa algo más que él representa a toda la casa de Judá así que esta oración no es una petición de Yeshua sino es simplemente una oración de gratitud por ser el instrumento de salvación eso ya sabía que iba a suceder Salmo 45 al 8 dice lo siguiente has aumentado oh Señor Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciar y hablar de ellos no pueden ser enumerados sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí este es una es un salmo mesiánico es un salmo profético de lo que el mesías haría el mesías dice he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí ok los sacrificios las ofrendas los holocaustos no fueron suficientes era necesaria mi vida era necesario que yo viniera y cumpliera todo lo que está escrito en el rollo en la Torah en los profetas y lo dice el verso 8 y el hacer el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado tu ley está en medio de mi corazón así que bueno pues Yeshua sabía exactamente cuál era la misión que él tenía él venía a dar su vida él venía a hacer la resurrección y la vida para la casa de Judá la casa de Israel y todos los gentiles que se hicieran parte que se injertaran a la nación del pacto así que el hijo sabía perfectamente su misión al venir y cada enseñanza y milagro que hacía era parte de esa misión lo único que hace aquí es orar para dar a conocer sus discípulos que él es la resurrección y la vida el cumplimiento de lo que anunciaron los profetas Juan 11 25 y 26 le dijo Yeshua yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? y no hay nada como orar así no hay nada como orar con la certeza de que nuestro Padre Celestial nos oye y que nuestras peticiones están dentro de su voluntad y plan perfecto primera de Juan 5 14 al 15 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye o sea la clave es pedirle algo conforme a su voluntad si le pedimos algo conforme a su voluntad automáticamente él nos oye ¿por qué? porque él está atento a su palabra él está atento a sus promesas él es fiel le tiene que cumplir sus promesas y si le pedimos algo conforme a su voluntad conforme a su palabra él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho y bueno pues ahí está tremenda maravillosa promesa ahora el meollo del asunto es cómo saberlo cómo lograrlo cómo saber que lo que oro es acorde a su perfecta voluntad cómo lo puedo hacer bueno pues la clave ya la leímos el secreto ya lo leímos en el salmo 40 7 y 8 una vez más entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón o sea que lo único que tú y yo tenemos que hacer siguiendo el ejemplo de nuestro salvador es conocer lo que está escrito en el rollo conocer lo que está escrito en la Torah en los profetas saber qué es lo que Dios prometió que va a cumplir y nosotros meternos a su voluntad nuestra vida nuestros pensamientos todo lo que somos saber que está ahí dentro de las escrituras y simplemente simplemente pedir conforme a las escrituras y pues Dios lo va a hacer y el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón muy simple muy simple solo meditar en sus palabras de día y de noche cuando estemos en casa y cuando andemos cuando andemos por el camino y al acostarnos y al levantarnos eso es todo y vivir dentro de la palabra profética más segura y entonces todo lo que pidamos va a ser oído y si es oído tenemos las peticiones que hayamos hecho vamos a orar entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Yeshua alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado señor ayúdanos a meditar en tu palabra señor de día y de noche ayúdanos a grabarnos tu palabra como está escrito que es dichoso bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores sea sentado sino que en la ley del señor medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará eso queremos señor queremos que cada petición tengamos la certeza de que tú la oyes y si tú la oyes se va a cumplir señor líbranos de pedirte cualquier cosa fuera de tus planes perfectos que nuestra vida que nuestros planes estén dentro del marco de tus promesas y de el propósito que tú tienes para esta creación te damos gracias señor por siempre escucharnos cuando oramos conforme a tu voluntad en el nombre de nuestro más grande ejemplo nuestro salvador Yeshua que se ofreció para ser conforme a tu voluntad como está escrito en el rollo bendito sea Yeshua amén mi señor confieso que ante ti completo estoy más sin ti me perderé guía tú mi corazón te necesito te necesito cada hora en mi Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito cuando el pecado abundo tu gracia abunda mucho más donde tú estás soy libre al fin santidad es Cristo en mí donde tú estás soy libre al fin santidad es Cristo en mí te necesito te necesito te necesito te necesito cada hora en mí Dios mi defensor mi salvador salvador Dios te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito cada hora cada hora cada hora en mí Dios mi defensor mi salvador mi salvador Dios te necesito mi defensor mi salvador mi salvador Dios te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito existo si te necesito te necesito te necesito te necesito un Això